No sé si lo sabes, pero ahora es posible conectar un pequeño dispositivo en el enchufe y puedes saber exactamente cuál es el disyuntor de ese enchufe a la hora de hacer mantenimiento. Al menos eso es lo que promete el anuncio. Por eso, claro que compré este producto. Está aquí y vamos a probarlo para ver si funciona. ¿Qué es esto, Ramón? ¿Tú entiendes más de electricidad? Es posible saber si hay tierra. Debe ser si tiene energía, ¿no? Así puedes saber si la fase... Hombre, esto ya es muy avanzado para mí. Vamos, conectémoslo en este enchufe. Vale, ahora aquí en el cuadro eléctrico de casa, ahora podremos saber exactamente, Ramón, cuál es la que está encendida. Mira, mira, ya la encontré. ¿Va? Suenan todas. Veamos una sensibilidad que solo detecta una. ¿Es este o este, Ramón? Vamos a ver. Vamos allá, vamos a ver. Mira qué precisión. Se apagó aquí, no se apagó esta luz, no se apagó esta otra luz, no se apagaron esas luces. Pues fue justamente por los cables que están pasando por allí.